Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este abrigador poncho. En su pantalla irán apareciendo las instrucciones para tejerlo en la talla chica, mediana, y en la talla grande, extra grande. Es decir, que cada vez que yo dé una instrucción, aparecerá en la parte superior de la pantalla la indicación correspondiente a cada una de estas dos tallas. Y mientras, yo lo iré tejiendo en la talla chica, mediana. Los materiales que necesitamos para confeccionar este poncho son 600 gramos de lana o estambre en grosor número 5, o grueso, también se le llama bulking. Necesitamos un par de agujas rectas del número 7, de 7 milímetros, un par de agujas circulares también del número 7, con un cable largo por lo menos que sea de 80 centímetros. Necesitamos una aguja de gancho o una aguja de crochet del número 7, y una aguja lanera, es muy importante, con ella vamos a cerrar los puntos en tubular. Necesitamos como siempre tijeras, cinta métrica y muchas ganas. Así que si están listos, vamos a empezar. Para tejer el poncho con las agujas del número 7, vamos a empezar montando 68 puntos. Para saber de qué tamaño debe ser la hebra que dejemos en el lado izquierdo, cuando vamos a montar los puntos, bueno yo utilizo una forma muy sencilla que es enrollar el estambre en la aguja tantas veces como puntos necesite, así que en este caso que necesito 68 puntos, enrollo el estambre en la aguja 68 veces y 68 veces. Muy bien, entonces ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para montar los puntos y entonces que no me sobre y tampoco me falte estambre. Vamos a montar entonces 68 puntos. Cada quien puede montar los puntos como sepa, como le guste, como se sienta más cómodo. Yo los monto de la siguiente manera, con el hilo que va hacia la madeja que es el que tengo en la mano derecha, hago un aro, este lo meto por la aguja, doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo el primer punto, aro, lo meto a la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Hago un aro, lo meto, lazada, saco el aro y tiro. De esta manera montamos los puntos que necesitamos que en este caso repito son 68 puntos. Bueno, ya tenemos los 68 puntos, entonces vamos a empezar a tejer. El punto que vamos a utilizar para tejer el poncho se llama punto de cordón cruzado, es sumamente sencillo, necesita un número de puntos múltiplo de 8 más 4, por eso montamos 68, 8 por 8, 64 más 4, 68. Van a ver que es muy sencillo, vamos a empezar. Aquí tengo yo un diagrama que nos va a ir explicando vuelta por vuelta, son solamente 6 vueltas que repetiremos constantemente, para aquellos que no saben leer un diagrama todavía que van empezando. Bueno, cuando vemos estos puntos, pueden ser de cualquier color, quiere decir que en las vueltas de derecho estos puntos que están marcados aquí se van a tejer de revés y cuando vengamos por una vuelta del lado revés de la labor los tejeremos de derecho y los cuadritos vacíos es exactamente lo contrario. En las vueltas del lado derecho de la labor los tejemos de derecho y en las vueltas del lado revés de la labor los tejeremos de revés, entonces vamos a empezar. Dice mi diagrama que teja 4 puntos de revés, fíjense bien, vamos a tejer desde el primer punto, en esta ocasión no vamos a deslizar el primer punto de derecho ni nada por el estilo, vamos a tejerlo como nos lo pide, entonces nos pide de revés, tejo 1, el que sigue 2, 3 y 4 puntos de revés. Ya hice estos 4, ahora me pide 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4. Y aquí se termina el motivo, entonces yo que hago? Me regreso al principio y repito, 4 puntos de revés, 4 puntos del derecho y me vuelvo a regresar y así voy a continuar toda la vuelta, entonces siguen 4 puntos de revés, 2, 3, 4 y 4 de derecho, 1, 2, 3, 4 y repetimos constantemente, ahora me tocan estos 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4 y para terminar, ahora sí termino la vuelta y la termino con 4 puntos de revés, 1, 2, 3 y 4. Y esta fue la vuelta número 1, vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 2, empezamos, empezamos tejiendo como aquí nos indica, 4 puntos de derecho, acuérdense que vamos envuelta por el revés de la labor, así que los puntos quiere decir que tenemos que tejer de derecho, hago mis 4 derechos, desde el primero lo tejo, 1, 2, 3 y 4. Ahora, esto quiere decir que vamos a tejer el punto que sigue de revés, pero vamos a enrollar 2 veces el hilo en la aguja, esto quiere decir, meto la aguja, tomo el punto de revés normal y enrollo 2 veces el estambre en la aguja y saco, y sigue otro igual, tomo el punto, enrollo 2 veces y saco, tomo el punto, enrollo 2 veces y saco, y el último enrollo 2 veces y saco, y esos fueron estos 4 puntos que tengo aquí, ahora hacemos nuevamente 4 derechos, 1, 2, 3 y 4, y otra vez 4 revés con doble enrollado, entonces tomo, enrollo 2 veces y saco, 2, 3 y 4, y así continuamos toda la vuelta, 2, 3, 4 derechos, 4 revés con doble enrollado, 1, 2, 3 y 4, y terminó la vuelta, ahora sí con 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4, esta fue la vuelta número 2, es esta, vamos a ver ahora cómo hacemos la 3, que es donde vamos a hacer el cruzado, muy bien, entonces para la vuelta número 3, empezamos con 4 puntos de revés, 1, 2, 3 y 4, ahora esto quiere decir que vamos a cruzar los puntos, fíjense bien, antes de cruzarlos, vamos a pasar los puntos, que tengo en la aguja izquierda, a la aguja derecha, deslizados, los tomo como si los fuera a tejer de revés, tomo así, no tomo así, aunque sean derechos, los tomo así, y deslizo, dejando caer esa hebra o ese enrollado extra que hice, los 4, este fue 1, deslizo 2, deslizo 3 y deslizo 4, me quedan unos puntotes gigantes, no se preocupen, así es, ahora con la aguja izquierda voy a tomar los 2 puntos que tengo, los 2 primeros que deslice, los paso cruzándolos por encima, los monto por encima de los otros 2 puntos que deslice, y por último, esos 2 puntos que me quedan en la aguja derecha, los paso también a la aguja izquierda, y finalmente tejo los 4 puntos de derecho, así cruzados como me quedaron, 1, 2, 3 y 4, y ya me quedó mi primer cruce, lo voy a repetir, primero tejo los 4 puntos de revés, 1, 2, 3, 4, ahora hebra para atrás y deslizo los 4 puntos que siguen de la aguja izquierda a la derecha, 1, 2, 3 y 4, ahora los 2 primeros que deslice los tomo con la aguja izquierda, los monto por encima de los siguientes 2 puntos y ya los cruce, y los puntos que me quedan en la aguja derecha, los deslizo a la izquierda, y ahora tejo los 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, y repito, 4 puntos de revés, 1, 2, 3, 4, hebra por atrás, deslizo dejando caer esa lazada extra que hice la voy dejando caer, 1, 2, 3 y 4, los 2 primeros que deslice los tomo con la aguja izquierda y los monto por encima de los segundos deslizados, esos que me quedaron en la aguja derecha los regreso a la aguja izquierda y tejo de derecho, 1, 2, 3, 4, y así vamos a continuar toda la vuelta, este es el último grupo, monto, paso y tejo de derecho, 1, 2, 3, 4, y terminamos la vuelta con 4 puntos de revés, y esta fue la vuelta número 3, vamos a ver ahora cómo hacemos la 4, es muy sencilla la vuelta número 4 porque ya simplemente vamos a ir tejiendo los puntos como se presentan, 4 puntos de derecho, 4 puntos de revés, 4 puntos de revés, 4 derechos, 4 revés y así hasta terminar, vamos llegando al final, 4 derechos, 4 revés y así hasta terminar, vamos llegando al final, 4 derechos, 4 revés y así hasta terminar, y terminamos con 4 puntos de derecho, y esta fue la vuelta número 4, vamos a hacer ahora la vuelta número 5, y la vuelta número 5 es igual que la número 1, 4 revés, 4 derechos, simplemente vamos tejiendo los puntos como se presentan, otra vez 4 revés, 4 revés y 4 derechos, y terminamos la vuelta 4 derechos, y terminamos con 4 puntos de revés, y esa fue la vuelta número 5, 5, y ahora hacemos la vuelta número 6, que es igual a la 4, esto es 4 derechos, y 4 revés, repetimos este patrón hasta terminar la vuelta, 7, llegamos al final, 4 puntos de revés, y terminamos con 4 derechos, y así llegamos a terminar las 6 vueltas que forman la puntada, ahora lo que toca es volver a empezar desde la vuelta número 1, y repetimos todas las vueltas hasta la 6, y otra vez de la 1 a la 6, y de la 1 a la 6, y esto lo vamos a seguir repitiendo hasta que nuestro tejido mida 72 centímetros aproximadamente, cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya llegué a 72 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, ahora vamos a cerrar los puntos, el único requisito que les pido es que estemos o en la vuelta número 1, o en la vuelta número 5, estamos por el lado derecho de la labor, en cualquiera de esas vueltas podemos terminar nuestro tejido para poderlo cerrar sin ningún problema, ok? entonces vamos a cerrar todos los puntos, vamos a ir tejiendo y cerrando, para cerrar vamos a tejer todos los puntos absolutamente de derecho, aquí si no hacemos caso de cómo están los puntos, sino que cerramos todos los puntos, primero tejemos de derecho, tejo el primero, tejo el segundo, y monto o remato, otra vez tejo el segundo, tejo el segundo, y remato, tejo y remato, entonces vamos cerrando todos los puntos, tejiendolos de derecho, y con esto terminamos de hacer nuestra primera tira, ahí está, y listo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer otra tira exactamente igual a esta, mismos puntos, mismas vueltas, todo tiene que quedar exactamente igual, vamos a tejer y les digo cómo continuamos. Vamos a imaginarnos que estos dos rectángulos de tela son nuestro tejido, ya los tenemos listos, los dos tienen un principio y tienen un final, entonces la manera de colocarlos para poderlos coser es, ubicamos esta tira con el principio en la parte de abajo, y aquí en esta parte de abajo vamos a ubicar la parte final de la otra tira, aquí empezamos a tejer, aquí cerramos los puntos, aquí empezamos a tejer, aquí cerramos los puntos, esa parte donde cerramos los puntos es la que vamos a colocar aquí, y vamos a hacer una costura. ¿y cómo la vamos a hacer? Entonces ya trabajando con mis dos rectángulos tejidos, aquí tenemos este rectángulo y tenemos la parte del principio, aquí empecé a, aquí monté los puntos y empecé a tejer en este sentido, fui hacia arriba, y aquí tengo la parte del final de la otra tira, aquí es donde yo cerré los puntos. Entonces, vamos a ir cosiendo con aguja lanera, con ayuda de una aguja lanera, vamos a ir cosiendo pegando los dos lados, fíjense cómo, pasamos primero la hebra de aquí para unir los dos lados en el punto de la orilla hasta abajo, ya quedaron unidos. Ok, ahora yo voy a ir cosiendo, voy a ir utilizando estos puntos, tengo claramente cuatro puntos de derecho, de revés, perdón, uno, dos, tres, cuatro, y luego cuatro puntos de derecho, uno, dos, tres, y cuatro. Yo voy a tomar punto por completo, cada punto va a ser completo de este lado, si tomo el revés, tomo las dos patitas del punto, y si tomo el derecho, igual, tomaré las dos patitas del punto. Y aquí en este lado, como voy en vertical en el tejido, voy a ir utilizando las líneas de revés, de puntos de revés que se fueron formando, aquí tengo un revés que llega a terminar, aquí tengo otro, 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 otro. Vamos siempre a ir punto por punto, aquí va a ser la hebra horizontal, lo que tomemos, y aquí va a ser el punto completo, ok? Entonces, tomo el punto completo de revés, que es el primero que tengo aquí, paso mi hebra, y ahora me vengo al primer punto de revés que tengo aquí, a la primera línea horizontal, o punto horizontal que tengo, que es este, y lo paso, ahora tomo el segundo punto de revés que tengo aquí, completo, tomo las dos patitas del punto, y ahora busco aquí, el siguiente punto de revés, que será este de aquí, el siguiente punto que tengo en este lado, y me vengo a buscar el otro punto en horizontal que tengo aquí, que es este. Tomamos el de este lado, y ahora el de aquí, fíjense, tengo dos líneas de revés, primero tomo el de abajo, ahora tomo un punto de aquí, y ahora tomo el punto de arriba, no hay que ir jalando mucho, después podemos jalar para afianzar toda la costura, con que lo hagamos suavecito, es preferible, tomamos el siguiente punto de derecho que tenemos en este lado, aquí están muy bien marcados, un derecho, otro derecho, y otro derecho. paso, y ahora me vengo a la parte horizontal del punto que sigue de revés, en este lado, ahora un punto de derecho aquí, completo, tomando las dos patitas, y la hebra horizontal que sigue aquí. de esta manera vamos a hacer toda la costura, queda muy bien, queda perfecto, es una costura invisible, y nos da un muy buen acabado. vamos terminando, tomamos aquí el penúltimo punto completo, las dos patitas, ahora tomamos el que nos toca aquí, y el último punto, ahí está, y de ahí nos venimos para acá, y ya quedó, esta costura ya quedó, queda muy bien. vamos a rematar por aquí atrás, que es algo que vamos a hacer después, con todas las hebras que nos vayamos encontrando, que nos fueron quedando. vamos a hacer un pequeño nudo, y listo. vamos a hacer un pequeño nudo, y listo. entonces, ya está loเรา. nos ir aparezco. volvemos a nuestro modelo pequeñito, porque el otro está grande, que no cabe en la cámara. aquí hicimos esta costura, es la que acabamos de hacer, entonces lo que vamos a hacer ahora, es hacer la otra costura. Para eso vamos a hacer esta operación, vamos a poner este lado del principio de esta tira empalmado con el final de la otra tira y vamos a hacer esta costura exactamente igual a la que acabamos de hacer. Una vez que terminamos las dos costuras, entonces aquí tenemos una costura y aquí tenemos la otra, entonces así es como va a quedar nuestro poncho. Aquí lo tenemos como quedó, aquí el cuello si mido de esta punta hasta el pico mide más o menos 13, 14 centímetros y del otro lado pues lo mismo, 14 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es levantar puntos en todo este lateral para poder hacerle una tira en elástico 1-1 al poncho. Vamos a empezar a levantar puntos poniendo la labor por el lado derecho y vamos a empezar a levantar puntos en esta primera tira que la tenemos en su parte donde iniciamos en el principio, aquí es donde montamos los puntos. Aquí vamos a ir levantando puntos, terminamos con esta tira y continuamos con la otra y levantamos puntos en todo lo que será la parte lateral de esta tira. Es muy sencillo, sobre todo porque vamos a empezar por este lado y eso nos facilita mucho la operación. Entonces pongan su labor por el lado derecho, por ahí lo tenemos que tener para empezar a levantar. Van a ser muchos puntos los que levantemos. En esta primera tira vamos a levantar un promedio de 180 puntos, acuérdense que esto no es una ciencia exacta, cuando levantamos puntos a mí me quedan 180 pero puede ser un poquito más o un poquito menos. No va a pasar nada por eso, si se pasan por dos, cuatro o les faltan dos o cuatro. Son muchos puntos. Si alguien lo quiere hacer con sus agujas rectas puede, lo que pasa es que va a quedar muy apretado, aunque tengan unas agujas muy largas les quedan muy apretados los puntos. Si no les incomoda tejer así, háganlo con sus agujas rectas, si no lo podemos hacer con agujas circulares, con cable, poniéndole un cable muy largo para que nos quede más fácil manipular el tejido. Entonces vamos a empezar a levantar. Tomamos una hebra nueva y vamos a empezar aquí. Es muy sencilla esta parte porque tenemos cuatro puntos de revés, cuatro de derecho, cuatro de revés. Entonces vamos leyendo nuestros puntos y de esa manera podemos levantarlos perfectamente. Entonces aquí tengo el primero, meto y voy a sacar mi hebra. Ahí está el primero. Ahora, ¿dónde está el segundo? Bueno, si este fue el primero, aquí tenemos el segundo. Me fijo muy bien cuál es la hebra que va a la madeja y de ahí levanto otro punto. Dos, ahora en este, tres y ahora en el último revés y ya llevo cuatro. Ahora en los que siguen que son de derecho, los tengo muy bien marcados, aquí podemos ver un punto, dos, tres y cuatro, pues levanto uno en cada uno. Bueno, para los que ya saben, bueno, tenganme paciencia. Para los que no es importante darles esta información para que les sea más fácil. Y ya levanté cuatro puntos más. Vuelvo a llegar a los puntos de revés y entonces pues hago lo mismo, uno, dos, tres y cuatro reveses. Y así vamos a continuar toda esta parte hasta que lleguemos a terminar y luego ya levantaremos puntos en la otra tira que es el lateral. Es diferente, así que cuando lleguemos ahí les digo. Vamos a continuar aquí, muy sencillo con los reveses y luego los derechos. Vamos llegando al final precisamente de esta primera tira. Si hay algún lugar donde esté muy apretado el punto y no podamos sacarlo fácilmente, nos ayudamos con una aguja de gancho y lo metemos a la aguja y ya está. Dos, aquí voy a meter el tercero. Y justo en la costura voy a meter un cuarto punto. Entonces, ahorita tengo que tener 68 puntos en la aguja porque es lo que tenía mi tira, son los puntos que montamos cuando empezamos a tejer. Ahora, ¿cómo vamos a levantar los puntos en esta parte que es la otra tira? Ahora, ese lateral ya es diferente porque no tenemos la facilidad de aquí que íbamos punto por punto. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esta parte. Por la forma que nos quedó el borde, que son unas cadenas grandes, si se fijan todas son cadenas. Esto pasó porque así lo queríamos, por eso lo hicimos así, porque el punto, el primer punto de cada vuelta, hay ocasiones en que simplemente lo deslizamos de derecho sin tejer. Y en este caso no hicimos eso, en este caso los tejíamos todos los puntos, desde el primero hasta el último, como se presentaran de derecho o de revés, pero siempre los tejíamos. Entonces, por eso se nos formaron estas cadenas, si lo hubiéramos deslizado se hubieran formado nuditos. Entonces, bueno, las cadenas nos suavizan un poco el costado. Lo que vamos a hacer es utilizar cada cadena grande para levantar allí un punto. Entonces, aquí hay un hoyo, ¿verdad? Aquí lo ven. Bueno, pues ahí meto la aguja y saco una hebra. Ahora, tengo aquí un nudo que se me forma, donde llegan a terminar estas dos líneas de puntos de revés. En ese nudo saco otro punto. Ahora, otra vez en la cadena, en el hoyo grande saco un punto. Ahora en el nudito, ahí saco otro punto. Ahora en la cadena grande, y ahora en el nudito. Y así vamos a continuar, ¿vieron que es fácil también? Notemos la facilidad del otro lado, donde pues vamos punto por punto, pero aquí ya sabemos que va a ser un punto que saquemos en el hoyo grande, y un punto que saquemos en el nudo que se forma con las dos vueltas de revés. Así vamos a continuar. Si mordemos alguna hebra, lo volvemos a sacar sin morder ninguna hebra. Entonces, vamos a continuar levantando puntos en el lateral. Vamos llegando al final. Y el último punto aquí. Fíjense bien, eso sí, que traten de que sea un número par, porque vamos a tejer en elástico uno a uno, entonces es mejor si tenemos un número par de puntos. Una vez que terminamos de levantar todos los puntos, entonces ahora simplemente vamos a tejer en elástico uno a uno, para formar una tira de borde. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar. Fíjense que la primera vuelta la vamos a hacer estando la labor por el lado del revés, porque levantamos los puntos por el lado del derecho, entonces es correcto, así empezamos, por el lado del revés. Vamos a tejer simplemente elástico uno a uno, quiere decir un punto de derecho, tejemos desde el primer punto, y luego un punto de revés, y otra vez un punto de derecho, y un punto de revés, y así hasta terminar la vuelta de un derecho y un revés. Voy terminando la vuelta, y ahora para tejer la vuelta de regreso, termino con un punto de revés, por eso era importante que sean número de puntos par, para que nos quede nuestro patrón completo de un derecho y un revés. Ahora para tejer la vuelta del otro lado, para aquellos que no han tejido nunca elástico uno a uno, pues simplemente ya tejemos los puntos como se nos presentan, si tengo derecho, tejo de derecho, y si tengo revés, lo tejo de revés. Desde el primer punto tejemos, acuérdense, entonces derecho, y ahora revés, y otra vez derecho, y revés. Y así vamos a continuar tejiendo hasta completar nueve vueltas en total. Al terminar esas nueve vueltas, les diré cómo vamos a cerrar la labor. Muy bien, aquí lo tenemos ya, tejimos las nueve vueltas en elástico uno a uno. Ahora para cerrarlo, yo recomiendo cerrarlo con punto tubular, para que nos quede más parejo, más bonito el acabado del elástico, del borde. Para saber, lo volví a poner en las agujas circulares, para saber de qué tamaño es la hebra que tenemos que dejar, para poder cerrar todos los puntos, y que no nos vaya a faltar. Entonces, esta es la hebra con la que venimos tejiendo. No la vamos a cortar todavía. Vamos a medir tres veces el tamaño de nuestra labor, y ese será más o menos el tamaño que tengamos que dejarle a la hebra. En mi caso, la hebra está como de tres veces y medio el tamaño de la labor. Prefiero que me sobre y no que me falte. Entonces, esta es la hebra con la que venimos tejiendo, y es la que vamos a utilizar. Vamos a usar una aguja lanera, para poder cerrar los puntos. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Enhebramos la aguja lanera, y bueno, vamos a pasarla más o menos hasta la mitad de la hebra, porque tenemos una hebra muy, muy larga, pero nuestra labor es muy grande. Entonces, así tiene que ser. Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar, estos dos pasos que voy a hacer primero son únicos, solo los hacemos para fijar los dos primeros puntos. Voy a pasar la hebra de derecha a izquierda por el primer punto, paso toda, toda la hebra, y no saco el punto de la aguja todavía, ahí lo dejo. Ahora paso mi hebra para atrás, y voy a meter la aguja de atrás para adelante, entre punto y punto, y tomo la patita de adelante de este punto de revés que tengo aquí, y saco la aguja. Y jalo toda la hebra. Repito, estos dos puntadas que acabamos de hacer, son solamente para fijar los dos primeros puntos. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar, ya como van a ser, como va a ser el cierre. Vamos a ir trabajando los puntos por pares, derecho con derecho, y luego revés con revés. Entonces, el primer punto que tengo aquí, que es de derecho, lo tomo de derecho, como si lo fuera a tejer. Lo tomo, y lo saco de la aguja, y paso toda la hebra. Y ahora, vuelvo a pasar en el siguiente punto, de derecho, este me lo voy a brincar, el de revés, no le hago caso. Me vengo al siguiente punto de derecho, y lo tomo como si fuera a tejerlo de revés, de derecha a izquierda. Paso la aguja, y jalo toda la hebra. No lo voy a sacar, obviamente, ahí se va a quedar. Paso toda mi hebra. Muy bien. Ahora me toca trabajar el de revés, con el siguiente que tengo aquí, de revés. O sea, va a ser el primero, con el tercero. Este primer punto, que es de revés, lo voy a tomar, como si lo fuera a tejer, de revés, de derecha a izquierda. Lo tomo, y lo saco de la aguja. Y paso mi hebra, toda completita. Esto es lo que puede ser un poquito tardado, al principio. Ahora, el siguiente punto de revés, tengo la hebra por detrás, el siguiente punto de revés, meto la aguja de atrás, para adelante, y piso la patita, que tengo aquí adelante, del punto de revés, como si lo estuviera cogiendo de derecho, como si lo fuera a tejer yo de derecho, le doy la vuelta a la aguja, piso esa patita, y saco la aguja. Y jalo, toda la hebra. Voy a repetirlo, una vez más. Vamos con el punto de derecho, con derecho. Tomo el punto de derecho, como si lo fuera a tejer, de derecho. Y lo dejo caer de la aguja, lo saco, jalo toda la hebra, y ahora me voy al siguiente derecho, lo tomo como si lo fuera a tejer de revés. Paso la aguja, y jalo toda la hebra, pero el punto, ahí se queda. Solo va saliendo el primer punto, el que va quedando en la punta de la aguja. Muy bien, ahora vamos con el de revés. Lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, y lo saco de la aguja, y para trabajar el siguiente revés, meto mi aguja por detrás de la labor, meto, piso la patita de adelante del punto, y saco la aguja. Y ya está. Ese proceso lo vamos a repetir constantemente, hasta que se nos acaben todos los puntos. Vamos casi terminando. Terminando, ahora derecho con derecho, revés, con revés, y ahora el derecho lo tomamos como va el derecho, y el revés como va el revés, y con eso ya terminamos. A este le podemos pasar hacia acá, y con eso ya quedó perfectamente sujeto. Vamos a rematar esta hebra, aquí la podemos pasar, y simplemente vamos a rematar. y ya la vamos a perder por aquí. Pero vamos a levantar ahora los puntos que corresponden al otro lado. Vamos a levantar los puntos exactamente igual que lo hicimos con la otra orilla. Vamos a empezar por esta tira, donde tenemos los cordones que empiezan, porque aquí es donde montamos los puntos. La única diferencia es que ahora tenemos esta orilla extra, la que acabamos de tejer precisamente. Entonces, vamos a empezar a montar puntos desde aquí, esta es la parte lateral de la orilla, después ya continuaremos con la tira como va, levantando punto por punto. Tomamos una hebra de hilo nueva y vamos a empezar a levantar puntos. En este tramo de la tira que acabamos de hacer de elástico 1-1, vamos a levantar 10 puntos. El primero, como está muy apretado, me voy a ayudar con la aguja de gancho. saco y ahora sí ya lo pongo en la aguja. Voy a utilizar estas porque son muchos puntos, repito. Entonces, me fijo cuál es la hebra que va a la madeja y con ella vamos a empezar a sacar puntos. Llevo 1, aquí va a salir el segundo, en el hoyo grande va el 3, nudito, 4, porque acuérdense que voy en un lateral, 4, hoyo grande, 5, nudito, 6, 7, nudito, 8, hoyo grande, 9 y nudito, vamos a meter aquí el 10. Muy bien. Y ya llegamos a la parte del principio de la tira. Esta es la tira cuando, la parte de la tira donde empezamos a tejer, donde montamos los puntos. Entonces, tengo claramente 1, 2, 3 y 4 puntos de revés, así que levanto mis 4 puntos. 1, 2, 3, y 4. Y ahora seguirán los de derecho y es exactamente lo mismo que hicimos con los otros puntos que levantamos, con el otro lado. Vamos a continuar levantando hasta que lleguemos al otro extremo y ahí los veo para indicarles cómo terminamos de levantar. Vamos llegando al final del lateral de la tira y entonces ahora en este tramo que es el que corresponde al borde que acabamos de hacer en elástico 1, 1, vamos a levantar otros 10 puntos entonces será aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y el último punto como está muy apretado pues igual con la aguja de gancho saco el punto y lo pongo en la aguja. Y entonces ahora tenemos 20 puntos más que en el otro lado porque levantamos 10 extra en esta tira y 10 en el principio en la tira de elástico 1, 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos en el otro lado vamos a tejer 9 vueltas en elástico 1, 1 y después cerramos nuestros puntos igual si decidieron cerrarlos igual que yo en punto tubular pues en punto tubular ya saben que tienen que medir por lo menos tres veces el largo de su labor y cortar la hebra de ese tamaño para poder cerrar si decidieron cerrarlo de la manera tradicional no pasa nada está bien cierran sus puntos ahora solamente nos falta hacer el borde del cuello utilizando las agujas circulares igual del número 7 todo el poncho está hecho con agujas del número 7 rectas o circulares pero del número 7 para el cuello pues si es más fácil hacerlo con circulares porque ya está cerrado fíjense bien porque tenemos los costados de la tira es lo que formó la parte del cuello entonces levantar los puntos es tan sencillo como lo que hicimos para levantar las tiras de los costados porque tenemos cadenas grandes y nudito y después otra vez cadena grande que nos forma un hoyo grande y luego un nudito y un hoyo grande y un nudito entonces vamos a empezar a levantar vamos a levantar el primer punto justamente aquí en la costura entonces meto mi aguja y saco la hebra si este punto me costara pues utilizo una aguja de gancho si no me cuesta pues así lo hago y entonces ahora sí vamos a empezar aquí metemos otro punto nos fijamos muy bien cuál es la hebra que va a la madeja para sacarlo de ahí y que no vayamos a tener sorpresas y aquí va otro punto si no sale bien ya saben que es que estamos mordiendo algo y entonces volvemos a meter volvemos a sacar aquí está muy bien y ahora al nudito y ahora al hoyo grande y ahora al nudito así vamos a ir sacando y levantando puntos aquí ya llegué justamente a la costura nuevamente a la otra costura entonces es más fácil con el gancho sacar y levantar y vamos a continuar levantando en el otro lado que falta y aquí estamos ya más o menos vamos a levantar un total de 94 puntos ese es el promedio ya saben que si varía un poquito para arriba o para abajo no pasa nada entonces continuamos levantando puntos estos son los últimos dos puntos entonces si tienen 92 94 o hasta 96 es correcto una vez que acabamos de levantar ponemos un marcador para saber dónde empieza y termina nuestra vuelta y ahora sí vamos a empezar a tejer en elástico 1-1 terminamos esta primera vuelta con derecha y un revés y ahora simplemente pasamos el marcador y volvemos a empezar con la segunda vuelta derecho donde hay derecho y revés donde hay revés es tejer en elástico 1-1 y así vamos a continuar tejiendo dando vueltas hasta que nuestro tejido nuestra tira de elástico 1-1 mida entre 15 y 17 centímetros cuando lleguemos ahí simplemente cerramos todos los puntos ya llegué ahí mi tira mide desde aquí donde empezamos 15 y medio centímetros más o menos eso es algo ya al gusto un cuello alto puede quedar bien desde los 13 centímetros hasta los 17 centímetros es algo muy al gusto entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a cerrar los puntos si ustedes eligieron cerrar en tubular igual que yo bueno pues muy sencillo voy a quitar ya el marcador vamos a medir nuestra hebra acuérdense que tiene que ser más o menos tres veces el tamaño de la labor el tamaño del tejido que vamos a cerrar entonces le doy la vuelta así y ya tengo este es el tamaño así que es dos y mido una más tres y dejo un poquito más porque más vale que sobre y no que falte y ahora si cortamos y entonces voy a empezar a cerrar en tubular acuérdense que cada quien puede cerrar como quiera si quieren cerrarlo de la manera tradicional bueno es muy sencillo para aquellos que no sepan simplemente van tejiendo los puntos voy a volver a poner el marcador para no confundirme después van tejiendo sus puntos como se presenten si tengo un derecho lo tejo de derecho luego tejo el de revés y ahora monto el de derecho sobre el que tejí de revés esta es la forma tradicional de cerrar los puntos pero aquí todo lo hemos ido cerrando en tubular entonces pues se ve más bonito queda más elástico más pachón entonces vamos a utilizar nuestra aguja lanera y vamos a empezar como son hebras muy largas pasamos lo más cerca que podamos de la mitad para que nos cueste menos trabajo ir cerrando entonces aquí si no vamos a hacer el primer paso que hemos hecho cuando cerramos las otras dos partes las tiras de los laterales porque vamos tejiendo en circular entonces simplemente tomo el punto el primer punto que lo tengo de derecho lo tomo como si lo fuera a tejer de derecho y luego tomo el otro derecho acuérdense me brinco el de revés tomo el otro de derecho y paso mi hebra y jalo esto se va a ir quedando aquí ahora tomo el punto de revés y por detrás el otro punto de revés y jalamos y ahora otra vez el de derecho con el de derecho y así vamos a continuar hasta terminar ahí los vuelvo a ver llegamos al final revés con revés y simplemente aquí tomamos este derecho y el revés como tomaríamos un revés y ya está y ahora este lo enganchamos con el punto que sigue y vamos a hacer el remate por la parte de atrás más bien por la parte de adelante por esta misma parte porque acuérdense que el cuello se va a doblar entonces necesitamos que el remate que es una cosa muy discreta nos quede por el lado que no se ve es un nudito que prácticamente no se nota y después vamos a perder la hebra y listo cortamos ya está ahora sí vamos a ver cómo nos quedó nuestro poncho y bueno pues aquí tenemos finalmente el resultado de nuestro trabajo un poncho muy sencillo muy abrigador muy lucidor espero que mis indicaciones hayan sido claras si les gustó el tutorial denle al me gusta que está ahí abajo compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras suscríbanse a nuestro canal ya saben abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre sigan tejiendo que es la mejor parte de la vida adiós y como les damos y como les damos y como les damos Gracias.